...convocar a los mejores. Esa fue la provincia de San Luis y hoy está con la mejor carrera del continente. Un poco de historia. Doctor, sinceramente, acá entre hombres, ya que no nos ve nadie, no nos escucha nadie. Dígame la verdad, ¿no siente un poquito de envidia después de esto que está haciendo su señora? Porque lo ha hecho muy bien. No, estoy en envidia, al contrario, no, siento una admiración, respeto y sé el trabajo que han hecho ellas y un grupo de mujeres, después todos los que han ayudado, por supuesto, el gobierno de la provincia, cada uno de los municipios, los responsos, todos van a ayudar. Pero empezar a pensar, a comunicarse, a organizar y a tener en cuenta todos los factores. Y hay que agradecer también, por supuesto, a todo el mundo que ha ayudado. Bueno, a ustedes, a los periodistas, a la policía, al sistema de salud, todos ayudan. Todos ayudan porque, bueno, es un deporte maravilloso. Vive el ciclismo, vive el deporte, vive el tour femenino, vive el tour de San Luis. Los que hemos cubierto esto, les podemos decir que tanto en páginas web, en los correos particulares, en los medios, hemos recibido notificaciones de todo el mundo, la alegría de que el ciclismo femenino se le haya dado un lugar y que sea justamente en San Luis una provincia mediterránea, una provincia del interior del interior. Se convierte también en la primera fecha, oh, sí, la primera fecha internacional del ciclismo, el tour femenino de San Luis, y de esto también, no, ya me lo escucho. Gracias, está bien, lo salvo. Gracias, maestro. Así es, se ha rodeado con muy buena gente.